1, 2 y... Amigos, el día de hoy los gamers estamos con una razón para festejar. Y es que el coco, el monstruo que ha arruinado nuestro hermoso y queridísimo hobby que son los videojuegos, por fin le hemos puesto cara y nombre. Y es que... Los normis. Ah no, no va a ser eso, pero también. Esta compañía Sweet Baby es algo que ya les había tocado en un video hace un mes, pero por fin hoy me di un clavado y les voy a dar toda la información que conseguí al respecto. Una consultoría que ha hecho un revuelo enorme, por lo menos en el Twitter gringo, y es que por fin más gente ha estado comenzando a despertar. A ver, suena un tema que probablemente lo puedas topar en canales de ultraderecha o conspiranoicos, pero armando un rompecabezas como algunas cosas tienen sentido. 18, nativo en Montreal, Canadá, que trabaja en todo el mundo. Su misión es contar mejores historias y más empáticas a la vez que diversifican y enriquecen la industria de los videojuegos. Su objetivo es hacer que los juegos sean más atractivos, más divertidos, más significativos y más inclusivos para todos. Así es, encontramos la palabra que haría llorar al mismísimo Dross. Inclusión. Y a ver, para estas alturas no... Pues sí, en verdad. Creo que sea una sorpresa para nadie, que en efecto hay personas, o hay proyectos, o hay grupos, o hay industrias, empujando cada vez más esta cuestión de la diversidad, ¿no? De la inclusión. Temas escabrosos para algunos y para otras personas demasiado importantes, tanto que la vuelven su misma misión, no solamente en su trabajo, sino en su vida. Y es que me imagino que como en todo inició con buenas intenciones. Pero si le preguntas a alguien de derechas... Esa es la cosa. Las cosas inician con buenas intenciones, pero todo se termina yendo de madre, se termina metiendo gente por interés, ven dinero y todo se va de culo. Y así es como es. Y termina todo en la mierda. Porque de las buenas intenciones pasan al interés del dinero. Ven dinerito, parante. Y así. Su conservador te va a decir que salió de alguna fábrica o de algún laboratorio en California. Y que ha sido un virus que ha tratado de propagar la élite a lo largo de todo el mundo. ¿Ok? No, eso no. Eso no. Pero ¿esto qué tiene que ver con videojuegos? Bueno, pues últimamente la gente se ha dado cuenta de que... Pues hay personas de diferentes colores cada vez más seguido en sus juegos. Y la otra es que imaginarse a un protagonista que sea heroico, blanco y heterosexual, pues suene como algo del pasado. ¡Qué loco! Ya a mediados de los 2010, ¿no? Empezó esta teoría de que hay alguien que está jalando los hilos detrás, que está haciendo que mis juegos sean cada vez más woke. Y fuera... La agenda 2030. Las personas que estaban bien clavadas, ¿no? Tratando de averiguar quién estaba arruinando su hobby. Solamente pueden llegar a apuntar a algunas personas, pero no a un culpable. No le podían dar cara. Pero al día de hoy, eso ha acabado. Bueno, pasa el tiempo y parece ser que no solamente la cultura y la industria, sino la gente que trabajaba ahí ha cambiado de manera radical. Y, a ver, hay cosas que no son a lo mejor para el público en general, pero que son grandes. Como por ejemplo la YDC, que a pesar de ser la convención no desarrollar videojuegos más grande y por excelencia, realmente no nos interesa tanto y no salen noticias de ahí. Y no es tanto que estén organizando planes maquiavélicos, ¿no? No es como que la cumbre mundial de la salud y nadie puede enterarse de lo que se platica ahí. Creo. ¿Crees? Pero cada vez se iba haciendo más normal y, pues, no nos hacía tanto ruido que quisieran darle oportunidad o espacios a personas a lo mejor que no eran lo típico dentro de la industria a tener, pues, sus espacios para hablar o para, no sé, tratar de conseguir contactos o influencia o oportunidades. Pero lo que sí es un hecho es que, bueno, en primera vez está hecho en San Francisco, la ciudad por excelencia de... Sí, San Francisco, donde estaban directamente censurando de todo. Todo lo censuran ahí. Pues la comunidad LGBT, que es bastante curioso, ¿no? Cómo se ha mezclado. Es curioso, la comunidad LGBT ahí está muy a tope y lo censuran todo. Curioso. Eso lo digo. Curioso. Toda la cuestión de, ok, soy LGBT, entonces a la vez tengo que ser demócrata a fuerzas y, pues, también arriba la inclusividad y la inclusión y todo eso. Y luego le añades una ola de feminismo y entonces ahí es una mezcolanza bastante curiosa. Pues, bueno, yo creo que la mayoría de las personas estamos de acuerdo en que todo este cambio sucedió gracias al Gamergate. Y si usted no se acuerda o no sabe qué es el Gamergate, bueno, pues, ahí le voy un resumen. Básicamente fue el precursor del movimiento Me Too, pero inició en la industria de los videojuegos. O sea, mujeres y minorías, en su mayoría, alzaron la voz en contra de las injusticias de, pues, la industria. No solamente injusticias ni falta de oportunidades, sino también delitos graves que ella se imaginara de cuáles. Hicieron demasiado río y básicamente la cara de todo ese movimiento fue Anita Sarkeesian, que inició... ¡Qué buen ejemplo, eh! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buen ejemplo! ¡Joder, justo! Si esta es la cara, no quiero ver el culo. No me jodas, por Dios. ¡Ay, qué mal empezamos! ¡La madre! Por eso mi cerebro había olvidado el Gamergate. ¡Su puta madre! ¡Ay! Un programa que se llama Frecuencia Feminista y como un movimiento de ese tamaño, ya se imaginara todo el cagadero que se provocó. Y al parecer, bueno, no al parecer, o sea, es un hecho, la morra ni siquiera se dedicaba a la industria del gaming y no sabía del gaming. ¡No tenía ni puta idea! ¡Ni puta idea! Es que yo creo que pones a un mono dando a un mando y ya está. Ya he hecho mejor trabajo. No me jodas. ¡Qué mal hizo la comunidad! ¡Qué petarda, por Dios! Un hueso muy poderoso. Y comenzó a tener amistades dentro de estudios bastante importantes y pues ahí es donde dicen que el virus se propagó. Y directores como Neil Druckmann, que pues ahorita es el encargado de Naughty Dog, ha dicho... ¡Ay, Dios mío! ...que se ha inspirado fuertemente y que ha sido un cambio muy bruto. ¡Que se ha inspirado! ¡Se ha inspirado en hacer tremenda mierda gigantesca! ¡Que es que no vale para nada de una obra maestra de videojuegos es cagarla de esa manera! En eso se inspiró, para hacer una cagada. Tal en su vida, todo pues lo que ha salido de la mente, de la boca y la mano de Anitta Sarkisian. El tiempo calmó, las aguas se calmaron y el proyecto Anitta Sarkisian fracasó porque pues no tenía mucho potencial hacia con los consumidores. Y como bien dicen, puedes matar al mensajero. Bueno, de hambre en este caso. No vale de nada que un juego tenga una brutabilidad, o sea, una jugabilidad brutal ni que tenga unos gráficos brutales si la historia es una puta mierda. Tiene que ser un combo. No me puedes hacer eso. O sea, literal. Y no puedes sacar un juego cojonudo que es la primera parte y luego sacar esa segunda parte de tremenda mierda. Pero el mensaje seguirá. Y es que había bastantes estudios con miedo y con justa razón porque tenían una cultura de bros y pues bastantes esqueletos en el armario que pues la verdad es que doblaron las manitas y dijeron ok, lo que ustedes digan. Luego de repente hubo multinacionales privadas que empezaron a comprar a la industria de los videojuegos y cacho y cacho pero bueno. Dinero. ¿Veis? Empieza con buenas intenciones dinero. Intenciones, dinero. ¿Y qué termina tirando más? El dinero. Y es cuando todo se va a la puta. No me adelanto. El caso es que no solamente era Anitta Sarkisian. Están también sus comadres y también los clones de las comadres. Sí, porque son clones. No hay otra forma, sí. Y bueno, también comedres o compedres. ¿Cómo se dice? Da igual. E inspirados con esta... No, iba a hacer una broma. No, no, que me funan. ...y si hoy en este nuevo rumbo de ser los mejores que podemos ser a ser con todos en el mundo comenzaron a crear sus propios proyectos. I started out in the industry in 2013 and being a Black woman in the industry, being a marginalized person in these spaces has not always been easy. In fact, it's been downright abusive at times and I'm sure that no one in this room is surprised to hear that but there is so much abuse, so much toxicity, so much awfulness in the industry and that was how I kind of came through it for the first several years of my career. So that kind of forms our thesis for the company that representation is a form of innovation and that it is one of the greatest sort of blue sky approaches to innovation that people aren't really thinking about right now. I can talk about it briefly, but yes, we have a very, very diverse team and we believe that diversity is one of the best vectors for innovation in the industry that people too often ignore. Like I said before, we try to be additive in our approach. We don't show up to a project and say, hey, these are all the problems, you're going to mess up if you do all these things this way. what that ends up doing is oftentimes that will sand it down and make something inoffensive and oftentimes honestly kind of boring and kind of like too smooth. And so instead we try to put it, we try to go about it from an additive perspective where we want to bring joy to the player if you're a player from Mar... It's scary to talk, because it's all the time attacking. From Marginalist's background you see yourself represented accurately on the screen and you see a part of yourself that you've never seen on the screen you'll get tremendous I think you're going to be pensando como la caguen un segundo me funan. Obtendrás una alegría tremenda, sí. Yo cuando veo un personaje español en la pantalla con rizos en el pelo aplaudo. y cuando se come un bocata de tortilla aplaudo el doble porque digo joder es español de verdad yo no puedo A los que acaban de escuchar es a la fundadora y al cofundador de Sweet Baby Inc. que el nombre de Bebé Dulce pues no me trae buenos a mí me incomoda la verdad el nombre pero bueno pensamientos la verdad es que no me dan mucha confianza empezando por el nombre pero si usted está pensando lo mismo felicidades ya eres el enemigo soy el enemigo erizos choquen quienes son enemigos choquen básicamente es una empresa de consultoría para muchos estudios de videojuegos para ayudarlos a ser más inclusivos y no ofender a cualquier persona más inclusivos y no ofender y luego les extraña de que la gente esté encabronada con esos juegos o directamente no quieran comprarlos y luego son el enemigo los que no lo compren ya sea con estereotipos o racismo involuntario y que decir mensajes en contra de grupos marginalizados y en estos seis añitos que ya van a cumplir pues la verdad es que les ha ido bastante bien porque han estado ya en juegos triple A que han vendido bastantes millones de copias y si me lo preguntas a mí supongo que eso es un trabajo de los escritores ¿verdad? supongo que pues su trabajo aparte de escribir buenas historias es pues dar su visión artística hay que ser inclusive pero esta situación me da mucho pene que peneciento sobre el mensaje o la historia que no puedo ay como protagonistas para que la gente de esas minorías se sienta más chingona más incluida pues a mí me parece pues que empieza mal ¿no? que empieza de una manera fabricada y eso ya no sienta bien ese es el problema que no es algo natural no lo estás haciendo de una manera natural para que el personaje esté incluido lo estás haciendo a puñetazos que es lo que he dicho que directamente no se siente natural lo están montando sobre la historia están cambiando historias simplemente para que no quede directamente de una manera pues eso suave natural que a la gente le dé igual podemos estar de acuerdo en especial personas que no somos blancas es que las oportunidades que se han estado abriendo a la fuerza en su mayoría pues han sido beneficiosas supongo pero ya que uno disfrute más el hobby en los videojuegos porque salen más late in ex pues no creo que sea el caso no uno disfruta los videojuegos y le da igual como sea el personaje es así estoy diciendo que sea algo negativo al contrario pero que se sienta con un calzador pues eso le quita toda la gracia entonces si no te nace ¿pa' qué? digo y partiendo que para estas personas la diversidad y mujeres protagonistas era algo que no sucedió jamás en la historia de los videojuegos sí eso es cierto esta clase de gente piensan que no había mujeres protas de videojuegos y yo aquí os he enseñado varias veces un vídeo que habla de 800 protas de videojuegos que había antes de todos estos movimientos o sea para esta gente no existió nunca Samus no existió nunca la prota de de Megaman no existió tampoco Lara Croft no ha existido ninguna ninguna tan solo tuviéramos decenas y decenas de ejemplos y otro punto que quiero tocar es que en efecto a ver hay personas racistas pero ni de chistes la mayoría y no es que ha habido un montón bitch ha habido un huevo dime que no juegas videojuegos sin decirme que no juegas videojuegos literal es que no me jodas ha habido un montón de protas de videojuegos es que no sé yo creo que son gente que no ha tocado juegos y simplemente quieren llevar la banderita de de mira que víctimas somos que no hay protas chicas en los videojuegos también está Clementine de The Walking Dead por ejemplo y es que en ninguno de esos personajes se sienten forzados ni se siente raro ni nada del estilo si las de Resident Evil también y son mujeres fuertes es que no me jodas ha habido un cojón pero un cojón en Fire Emblem también por ejemplo es que no sé no yo creo que quieren llevar esa banderita de de mirar que industria tan machista que solamente hay hombres protas y es como no has jugado a videojuegos seguro para decir esa mongolada no has jugado no no porque disfrutes no sé de jugar como Night and Drake en vez de no sé Miles Morales significa que odias a los afroamericanos pero la verdad que estos iluminados nos venden es que nosotros no nos damos cuenta de que estamos tan lavados del cerebro que estamos aplaudiendo esta cultura right winger este machista este que odia si que directamente nos están tratando de esa manera porque oye no te estás dando cuenta fíjate estás apoyando esto que no deberías apoyar no deberías de comprar ese juego o deberías de comprar este juego porque está siendo súper inclusivo y y encima lo hace una chica y como eres chica deberías comprarlo porque es sororidad no sé es una manera de pensar que que flipas a las mujeres y a las minorías y que los apoyamos al momento de no solamente tener nostalgia sino haber consumido eso antes entonces esto obviamente permea entre una cultura de odio una cultura de culpa no le transmite no está ahora entre resentimiento y tú eres el culpable entonces vamos a hacer este que tu hobby favorito lo disfrutes todavía más o bueno que lo destrocen como hicieron con de las sofas igual no como lo han tratado de vender es si tú ya no eres el target el target es todas esas personas todas esas personas que no juegan a videojuegos y que solo lloran no van a jugar a videojuegos luego tampoco pero ahí está si probablemente no juegan videojuegos pero han de estar súper orgullosas de nosotros y el punto más cabrón es que estas personas ni siquiera trabajan en la industria es que es eso chicos es que ni siquiera trabajan en la industria es una vergüenza es que no puede poner a gente que no trabaja en la industria de los videojuegos poniendo opinión de que personaje está bien y que personaje está mal de porque este personaje debería de tener ese toro de piel o no debería o de porque este personaje está mal tal y como está construido porque debería de ser de tal manera porque no no es que no y ya veis lo que ha pasado con disney que cada vez se va a la mierda y la gente no está consumiendo sus productos directamente porque cada vez es más mierda y es lo mismo es por lo mismo y lo peor de todo es que en este caso es peor porque son gente que no trabaja en la industria no saben de la industria no han jugado a videojuegos y aún así opinan cuando cualquiera que haya jugado a videojuegos y le gusta este medio sabe que a cualquiera le suda la minga si ese personaje es hetero si es homosexual si es trans nos suda la polla y también nos suda la polla si ese personaje es latino si es indio si es español si es americano si es nos la suda a no ser que tenga un contexto dentro de la historia o le vaya a dar un pues eso le vaya a dar por así decir un tronco donde se sustente esa historia y digas tú joder que mal lo ha pasado porque realmente venía de India y en India lo pasó mal porque mirar están explicando en su historia que no tenía para comer que su familia era muy grande que no sé qué y tú dices ah vale ah vale pero es que el problema es ese antes a ti te explicaban que un personaje era de tal que un personaje era de cual y tú decías ah bueno el problema es que ahora le ponen un cartel y es en plan mírale de donde es mira esto mira tal pero no te explican nada no te explican nada tú no sabes por qué hacen tanto énfasis pero por algo será por algo será o sea no me jodas y lo mismo con con la orientación a todo el mundo le sudaba si un personaje era atero era homosexual daba igual o era bi por poneros un ejemplo daba igual te enterabas porque directamente veías con quien se relacionaba en el juego por el interés que tenía o directamente porque te lo decía pero no era algo de peso que tuviera carteles luces de neón es que no no jodas es más ni siquiera juegan videojuegos bueno a lo mejor por eso para muchas personas no es una sorpresa que los contraten las empresas ya que están dirigidas por personas que tampoco son videojugadores es que es ridículo ni tampoco hicieron videojuegos ni tampoco les gustan los videojuegos simplemente ven números y si les vendes la idea de que la inclusión genera más números porque la gente está más feliz véngase para acá o sea genera más números yo creo que no pero aparte de eso lo que les genera es muchas más críticas que les pongan a parir 40.000 veces más en twitter en todas las redes que la gente no quiera comprarlo o que lo compren por odio y es como hoy por qué si lo estamos haciendo súper inclusivo porque quizás lo estás forzando eso no está bien ellos mismos generaron un problema para luego venderte la solución y si no me crees mira este video que dijo la misma CEO de Sweet Baby en un GDS si es hetero white dude o justo adjacent to that do not wait until the end to call your consultants bring them in at the beginning and instead of asking them hey is this very racist thing we did very racist or is this deeply offensive thing we did deeply offensive are you hurt by it ask them what they want to see ask them what would thrill them what would bring them joy and if you have a team lead put that request to them very very early if you're creative working in triple A which I did for many many years put this stuff up to your higher ups and if they don't see the value and what you're asking for when you ask for consultants when you ask for research go have a coffee with your marketing team and just terrify them with the possibility of what's going to happen if they don't give you what you want o sea si para sorpresa de nadie no es como que ellos se consideren los salvadores del mundo ni siquiera ellos aclaran esa mentira es más para dinerito que a ver no está mal es que es horrible es horrible todo pinta peor de lo que es todavía si realmente crees que vas a ayudar y vas a beneficiar las ventas y no solamente eso la reputación del juego y del estudio y todavía de la compañía pues por qué no hacerlo pues yo creo que fue lo mismo que pensaron todos estos estudios no sé si de una manera mercadológicamente yo pienso que sí por ver si tenían más ventas pero la están cagando más porque es que eso gente que no entiende los videojuegos ni siquiera consumen simplemente se están fijando en esas mierdas y quieren forzar cosas porque sí o de miedo pero ellos bien dicen que han trabajado con Xbox con EA con Valve con Santa Mónica con 2K con Ubisoft Square Enix Warner Bros Politron básicamente pesos pesados si te quieres dar una idea de juegos específicos bueno tenemos Alan Wick 2 Thor Ragnarok Spider-Man 2 Suiza Squad entre un puño más y que no sabemos porque esto es el lirónico del asunto se supone que lo hacen con un bien mayor pero por alguna extraña razón no lo dicen a la voz alta será acaso que le tienen miedo a toda esa bola de blancos machos misóginos red wingers o le tendrán miedo a las personas que están ya dentro de la industria por ejemplo está el caso de Grant Roberts que trabajó en Bungie Splash Damage Rocksteady Games así es él es uno de los escritores de Suiza Squad pero que por cuestiones de la vida casi al momento de terminar Suiza Squad brincó de un barco al otro porque se pasó a Sweet Baby Inc y que no ha hecho muy buen trabajo al tomarse las críticas del último juego que pues no ha sido un éxito ya que en este momento cuenta con 400 personas jugándolo un juego de servicio que salió hace un mes y está detrás de IPs como Batman y detrás de Warner Brothers me pregunto si dentro de esos 400 jugadores estarán las personas que en los comentarios me pusieron que era un juega y que hace un par de días tuiteó lo bueno de que te gusten los videojuegos es que puedes jugarlos en lugar de unirte a una secta extraña bueno sí también hay que contar los bots claro ahí estarán así es pequeño Timmy nunca confíes en tus seres porque podrían hacer Halo podrían hacer Destiny y luego escupirte en la cara y decirte que tú no lo representas aunque bueno no sé qué tenga que ver el Master Chief en todo esto pero bueno con todo esto que les he platicado ¿a qué quería llegar? bueno pues hace unos días hubo un experimento social bastante interesante y que más que interesante sino bastante divertido en donde expone bastante de ambos lados tanto de la gente que se autodenomina Woke y que está bastante orgulloso de ello y no duda la mínima a hacerlo su personalidad y también el lado opuesto no solamente de la gente que ya está cansada de que le estén diciendo qué hacer qué pensar y que muy probablemente todas las cosas que esté haciendo probablemente es que es la cosa quieren guiar directamente lo que tienes que pensar lo que tienes que decir y dar a entender que eso va a ayudar porque no es ofensivo para nadie literal o sea ya está eso es lo que arregla todo estén incorrectas para sus ojos a pesar de que no estén haciendo nada malo pero si tú consideras que vas por tu vida sin hacer nada malo eres parte del problema porque muy probablemente estés poniéndole el pie a alguien en el cuello pero no me refiero tanto a eso sino a la orilla realmente radical esa orilla que realmente da miedo y como hemos visto en el internet parece que están como una olla presión a punto de explotar les presento esta lista de curaduría llamada Sweet Baby Ink Detectado que al momento tiene 168 mil seguidores y que te encuentras en esta lista recomendaciones bueno pues así como hay una que se llama Anti de Nubo en donde te anuncia y te dice que juegos tienen este DRM pues esta lista te dice que juegos han tenido que ver con Sweet Baby Ink y también donde han metido sus manos que al momento solo ha puesto 16 en parte porque algunos juegos no están en Steam y la otra es porque el creador de esta lista no ha querido ser injusto completamente así que si no está completamente seguro de que Sweet Baby Ink estuvo ahí o tuvieron algo relacionado con ellos no lo meten y esta lista es nueva apenas salió en enero 29 y muy probablemente fue gracias a todo el revuelo que se inició con el Suicide Squad que ahí fue donde muchos nos enteramos de esta compañía llamada Sweet Baby y por ahí se comenzaron la liaron con el Suicide Squad había gente muy ilusionada con él yo como os dije hace meses los huertes superhéroes salen muy bien o muy mal y por culpa de esto se ha salido como el orto como el orto lo han hecho fatal no veo a nadie contento con él o sea terrible terrible compartieron esta curaduría algunos usuarios y comenzó a hacerse una bola de nieve bastante interesante hasta que cayó en la atención de uno de los trabajadores de Sweet Baby en donde puso lo siguiente el grupo de curaduría de Steam de acoso a Sweet Baby detectado lleva a esta persona aquí están ellos tratando de llevar la calmada para no ser reportados incluso con el lenguaje discriminatorio que se cargan el grupo de todas maneras falla en el código de conducta luego pone reporten a este grupo y luego todo ya pone y también reporten al creador siendo que ama tanto a su cuenta y esto simplemente fue de echarle gasolina al fuego ya que esta persona tan a favor de la inclusión quiso censurar a alguien no puede ser alguien de esos grupos intentando censurar no se ha debido a equivocar na no puede ser o sea está exagerando a mi me hace gracia porque siempre son los mismos grupos siempre ellos son seres de luz son muy buena gente pero que te bloqueen o censuren porque oye eres mala persona no piensas como yo fue de echarle gasolina al fuego ya que esta persona tan a favor de la inclusión quiso censurar a alguien simplemente por no gustarle su trabajo y obviamente le salió el tiro por la culata porque todas las personas simplemente crean un pretexto para saltarles encima y justo así sucedió y alguien le contesta por ejemplo Steam no tiene guías para curadores que prevengan que alguien crea un grupo de curaduría que se enfoque por así decirlo en Sweet Baby Inc y que advierta a la gente a no comprar sus juegos con los cuales están asociados o sea que puede listar cualquier juego a lo que las etiquetas de Twitter llegan a salvar la tarde y ponen el curador utiliza la página de Sweet Baby como su fuente y luego le ponen también como deberíamos hacerlo notar esta cuenta trabaja para Sweet Baby la cuenta que quería hacer más grande esto que se llama Lego Boots y la historia de Lego Boots también es bastante larga pero resumamos es terrible es terrible las notas de Twitter a veces son una pendejada pero esta vez sirvieron muy bien en que esa amiga de Anita Sarkisian que estaba envuelta en una esa amiga esa amiga esa amiga de Anita no puede ser no puede nunca lo habría imaginado gente nunca habría imaginado que alguien de Sweet Baby Inc es amiga de Anita nunca increíble que plot twist bastante larga pero resumámoslo en que esa amiga de Anita Sarkisian que estaba envuelta en una infinidad de cancelaciones que ella misma ha hecho hacia otras personas del medio soy Queen seguro que es como Anita Sarkisian me lo creo totalmente tal y como son esta gente de censurar de flamear de bloquear y tal seguro que estaba envuelta en una infinidad de cancelaciones que ella misma ha hecho hacia otras personas del medio una de ellas al director ¿veis? ay no es la de Night in the Boots no yo no he querido jugar este videojuego porque me daba miedo que me gustara mucho y me tirara llorando todo el día de que el autor le hicieron cosas la acusaron falsamente y terminó como terminó y por eso no os lo he querido traer peor todavía prefiero a Anita Sarkisian que a esta tía Thor del juego Night in the Woods que lamentablemente terminó mal y luego aquí comenzaron a llegar personas que ya no le deben nada a nadie ni siquiera un favor a la propia industria como por ejemplo Groms que si usted no sabe de esta persona bueno no se preocupe aquí le explico que es básicamente el director de juegos como World of Warcraft y también director de no sé Diablo 2 o sea uno de los más chingones de Blizzard en sus tiempos dorados y aquí es donde este personaje abrió la caja de Pandora porque pone Lego Boots de Sweet Baby Inc la persona de relaciones públicas de Zoe Quinn y Sarkisian todos están relacionados y lo peor de todos es que tienen la cabeza metida en la industria eso es lo peor lo peor que estamos aguantando a gente que ni siquiera le gustan los videojuegos que yo creo que realmente los odian que los están matando que están metiendo mierdas y que están metidos ahí totalmente cobrando de ello y metiendo mierda y luego encima los malos somos los jugadores los que realmente amamos los videojuegos somos los que estamos mal trabajó duro para ocultar la verdadera razón por la que ocurrió Gamergate Wikipedia una colmena wow llena de cerdos canceladores fue cómplice compara la versión estadounidense con la versión china donde tuvieron menos influencia en donde compara el resultado que te podría salir acerca del Gamergate en China y el resultado que te da Wikipedia del Gamergate y se nota pues bastante lo sesgado en donde él explica desde su visión como los periodistas en Estados Unidos se consideraron los aliados valiosísimos para encontrar la verdad en donde mintieron ofuscaron y difamaron activamente a los jugadores durante todo un año y no solamente a los jugadores sino también a desarrolladores y se suelta en un ranteo de varios tweets y otros más posteriores explicando por qué esto le hace demasiado daño a todos y esto terminó haciéndose más grande en donde la gente empezó a sacarle ahora sí no solamente todos los trapitos al sol de esta gente o este grupo de camaradería detrás de deja tu sweet baby ink sino a todo el gamer gate que pues hasta la fecha sigue sino hasta ejemplos que hasta podrían sonar burdos pero pues tienen sentido como por ejemplo los batman que primero eran dos escritores tres escritores cinco escritores siete escritores y luego catorce escritores en gotham knight por alguna razón y dos eran del staff de sweet baby y veintiséis escritores para el suiza squad con una historia gachísima y la mitad del staff era de sweet baby están cobrando por cobrar porque madre mía que puta mierda para qué tantos escritores para cobrar nada más y para hacer esa tremenda mierda que tienen decepcionados a los fans de los videojuegos a los fans de los cómics a los fans de los superhéroes no me jodas o sea que hijos de puta y encima están metidos de cabeza para este momento ser escritor en la industria de los videojuegos es como ser politico si parece España con su político literal más o menos y la mitad del staff era de sweet baby para este momento ser escritor en la industria de los videojuegos es como ser político en México simplemente calentando la silla y está cobrando un chequesote pero bueno regresando al punto en donde ese trabajador de sweet baby quería cerrarle todas las cuentas al curador cita esta mentada a lego bots que es pues la persona de relaciones públicas de soy queen en donde pone ah entonces esto es normal steam van a hacer algo respecto a esto o y me encanta como siempre quieren arreglar todo con pataletas no es como de o me van a hacer caso o o lo voy a acusar con su mamá si literal su mamá es mis influencias se supone que el mensaje que quieren compartir y bajo el que se rigen es pues la inclusión el respeto y esto hizo que la lista de curaduría pasara como de 3.000 o 4.000 a 10.000 de una noche a la siguiente duplico de seguidores en una noche y podemos ver exactamente como la gente lo está describiendo una manera de evitar la inclusividad ellos simplemente lo están diciendo y no hay nadie que los rete eso no es simplemente es una queja es un hecho y no debo permanecerme callada ni debería de hacerlo y me encanta como ellos se autoconsideran los héroes del pueblo es el problema que se consideran héroes cuando realmente no están haciendo nada de héroes es más son capaces de negar cosas que son reales simplemente por quedar bien a mi me cabrona muchísimo cuando directamente se quieren victimizar con que antes no había personajes de color en los videojuegos tengo que decir de color porque la morada se toma muy mal ciertas palabras antes no había personajes de color en los videojuegos antes no había personajes mujeres protagonistas en los videojuegos le sacas ejemplos y hacen como que no miran no sé qué es eso no sé de qué me habla no no pero mira esto estaba hace años no pero este juego no no yo no lo he jugado no lo sé y ya está así a pesar de que el pueblo no los quiere y ellos saben que el pueblo no los quiere pero todavía en su visión este tan pues no sé si retorcido o trastornada ellos realmente creen que están haciendo una labor por los demás o bueno es una mentira que ellos mismos se tratan de decir porque ni siquiera ellos lo creen si no fuera así el caso no le tuvieran tanto temor al backlash público es más no le tuvieran un pavor a que la gente se enterara de lo que hacen porque dentro de los desarrolladores ellos se pintan y se ponen la capa pero de cara al público hasta desearían ocultar que trabajan para algunas compañías como si estuvieran desde las sombras no sé como si casi casi ellos supieran que están haciendo una travesura o algo que no está de todo correcto ya que investigando más a estas personas se dieron cuenta de que no son unos santos ya que encontraron cosas como por ejemplo que en su momento Anitia Sarquisian y sus amigas intentaron hacer un complot contra un evento que recibía fondos pero no estaban de todo acuerdo con sus ideales así que se les ocurrió hacer un ataque de DOS cuando justamente estaban en vivo esto en 2014 por ejemplo aquí tenemos a la secretaria diciendo soy Quinzel explotamos el sitio oh my god y luego le contesta ups hemos dedeoseado al que buena gente que buena gente oye los héroes del pueblo que buenas personas son pero chicos vosotros sois malos porque nos gusta la inclusión forzada gente o sea tenganlo en cuenta por accidente no se como se causan un ataque de bueno de DOS sin querer pero oye por accidente por accidente es así arreglado pero los malos sois vosotros no ellos ellos son buena gente son héroes explotamos el sitio oh my god y luego le contesta ups hemos dedeoseado algo por accidente o que por ejemplo la secretaria es una persona abiertamente racista o bueno que por lo menos odia a la gente blanca es algo raro que la encargada de relaciones públicas de Sweet Baby diga algo como que odia a las personas heterosexuales o bueno corrijo a dos personas heterosexuales blancas pero bueno para que nos hacemos si la manera en que estas personas operan es tratando pues de alguna razón vengarse de la gente es su manera de hacer su labor y arruinárselo a los blancos heterosexuales que le arruinaron su vida no chicos sé lo que es el ataque solamente que me lío entre el inglés y el español y por eso no sé si lo digo bien o no pero sé lo que es yo he sufrido ataques del estilo o sea sé lo que es no se preocupe simplemente quiero que me haga un lío que te cagas o voy a pesar de que los videojuegos pues nunca es como que tuvieran una segregación y bueno siguieron y aplicando la misma que le gusta a esta gente encontraron estos mensajes que honestamente creo que ni siquiera se los puedo mostrar pero bueno al ver que se le estaba saliendo de control y ni varios empleados tratando o no de que la gente los apoyara para cerrar esta lista de Steam les empezó a ayudar empezaron a borrar todo pero fue demasiado tarde eso sí demasiado tarde es que son imbéciles sin que se la regresaran a la persona que inició con esta idea porque volvió a poner no me importa si alguien está en desacuerdo con la compañía me interesa porque esta es la extensión de una campaña de acoso targeteado en contra de mí y de mis compañeros ellos no hacen nada ellos son muy buena gente y luego a las horas en su cuenta secundaria postea esto me jodieron supongo que algunos cuantos cientos de gamers me reportaron y es bastante irónico los gamers chicos no le reportó otra persona ni le denunció otra persona fuera los gamers 100% porque los gamers son malas personas ¿sabéis? son muy malas personas claro es por eso que inicias una campaña de acoso y de cerrarle las cuentas a una persona y te las terminen cerrando a ti justamente por hacer eso lo más gracioso de esto es que la gente que se puso del lado de Sweet Baby o bueno a lo mejor no tanto de Sweet Baby pero que aborrece con todo su ser a toda esta gente que se le viene a la mente al momento de pensar en gamer blanco heterosexual empezaron a atacarlo suponiendo muchísimas cosas de él y resulta que Cabrutus es brasileño entonces fue otra situación bastante graciosa en donde grupos de personas muy probablemente blancas americanas le estaban diciendo a un latinoamericano como ser Latinx y porque estas personas estaban de su lado de porque no puedo más le estaba dando la espalda porque la estaba traicionando y no me dejará mentir damita caballero que está viendo este video que muy probablemente lo está viendo en un país hispanohablante si estamos un poco hasta la madre que nos estén diciendo porque no deberíamos sentir orgullosos de su representación toda chafa es que tal cual es que tal cual tienen que estar hasta el toto ya de que estén todo el día diciendo no deberías de seguir este movimiento deberías de seguir esto porque mira mira que bien hemos representado a la mierda no necesito parecerme a Goku para creerme y sentirme Goku soy Goku y es lo mismo que sucede con personas de color también en Estados Unidos hasta donde ellos mismos llegaron al punto de hartarse de los propios estereotipos de las personas que no los quieren estereotipar pero terminan haciéndolo aunque bueno realmente no considero que necesites una lista de Steam para saber que juegos ha trabajado Sweet Baby Inc simplemente fíjate en la portada y si tienes el corte de cabello ¡corre! ya han salido personas literal sí y por culpa de los gringos no podemos decir un color en Twitch por sus putos lloros es verdad no podemos lo decimos a la baneo de verdad que vergüenza personas del medio que han sido bastante vocales a lo largo de su carrera bueno de estos últimos años en contra de pues esta cultura en contra de lo woke he leído a personas que han trabajado para estudios de Xbox de Playstation Rocksteady Remedy en donde llegan a la misma conclusión y te juran que la historia no ha sido chafa por culpa de Sweet Baby o sea ha sido chafa ha sido chafa por ello claro va a ser eso por su culpa y a ver no quiero que se lleven la lectura errónea de todo esto porque si iniciamos con esta teoría de conspiración que pues no es tanto teoría de conspiración es una realidad pero como bien dicen por ahí esto simplemente es un síntoma no es la razón ya que no es tanto que Sweet Baby sea la élite y que pues ellos tengan no sé empajo con el diablo y contraen absolutamente a todos muy probablemente existan muchas más consultorías y la otra es que esta mentalidad es algo que se ha esparcido y que tienen demasiados demasiados directores escritores desarrolladores y te podrás imaginar la cantidad de variables pero pues al final de cuentas que puedes ubicar y más por el background y la personalidad de la gente que termina dedicándose a esto que en efecto no es tanto que sean personas encadenadas no y sean como tú y como yo y que vean las cosas igual y no los dejen ser sino más bien son personas que también comparten los mismos ideales y bueno poniéndolo así creo que está más cabrón la cosa pero por otro lado se nota de más la fatiga que tiene la gente y ya no es tanto un tema que simplemente lo escuches de canales conspiranoicos básicamente lo que te quiero pedir es que con esta información que agarres no solamente de mí sino también me imagino de más creadores de contenido que van a estar la trayendo en español que pues tú de ahí mismo con tu raciocinio generes tus propias conclusiones porque sí es la cosa que cada uno genere sus conclusiones que lean sobre ello que lean a desarrolladores también que vean lo que ha ocurrido con ciertas personas que han salido en este vídeo aunque si tenéis un día de estos que os cabréis rápido mejor no un día que estéis tranquilos en modo chill ahí podéis leer porque si no os vais a enfadar mucho como yo entonces sí es mejor que cotilleéis que miréis y a ver qué tal os parece y os hagáis una idea realmente de lo que hay detrás de esto de por qué el departamento de moralidad no está bien y de por qué realmente están metiendo a puñetazos la inclusión y por qué la gente lo ve mal o sea es que directamente teníamos más inclusión antes que no os estaba dando por culo con ello que ahora ahora directamente es una mierda está la pregunta entonces si el 80% de los juegos en los cuales ha colaborado Sweet Baby Inc han sido un fracaso o no han sido muy buenos ¿por qué es que las compañías todavía quieren trabajar con ellos? pues básicamente por eso porque lamentablemente hay personas tan sesgadas imagínate si sucede con compañías ahora imagínate con ideologías porque ya ha llegado gente de izquierda muy izquierda a querer a raidear esta lista de curaduría diciéndole hasta lo que no a estas personas y como dicen también en el pedir está el dar y pues la manera tan condescendiente que no solamente pues no creo que tenga fans Sweet Baby en sí pero las personas que no sé se ven identificados con ellos tienen por ejemplo esta cuenta que dejó una biblia de un supuesto trabajador anónimo de Sweet Baby en donde donde trata de explicarle a estas personas iletradas básicamente cómo funciona el capitalismo y explicándoles que la sociedad ya no es como ellos dominaban antes como ellos dominaban antes es que de verdad tienen una manera de ver las cosas o sea tienen de verdad la percepción de la realidad realterada te lo juro pero súper alterada donde básicamente ven a todos ellos como nazis en efecto nazis misóginos sí literal están viendo todo el mundo de esa manera y es como de verdad tener la percepción de la realidad jodidísima arcales opresores nazis en donde el gaming ya no les pertenece y que ahora hay otras personas en el mundo disfrutando este mismo entretenimiento que dejen de ser estos hombres blancos de la media en edad apestosos lo peor de todo es que ellos mismos no se dan cuenta de que de que están siendo más racistas y están siendo también más machistas que cualquiera porque antes había mujeres que jugaban a videojuegos otra cosa es que lo tuvieran que llevar más en secreto había gente de todas las partes del mundo que jugaban a videojuegos pero ellos quieren dar a entender que solamente los hombres blancos heterosexuales jugaban y es como que tiene que ver la orientación de una persona para que juega videojuegos o no pregunto y que tiene que ver de donde sea una persona para que juega videojuegos o no o que sea hombre o mujer no sé no sé tienen unas cosas y que pues básicamente salgan de su cueva o gente que llega a poner cosas como que Sweet Baby Inc hace al mundo un lugar mejor pero bueno así muchas muchas historias porque ya llega un punto en donde hay demasiada gente en la conversación y bueno ni siquiera te quiero contar toda la cantidad de memes y de imágenes y de infografías y de ejemplos que han puesto antes de Sweet Baby y después de Sweet Baby donde han afeado a las mujeres en donde pues prácticamente no bajan de pendejos a cualquier protagonista masculino o también ejemplos de compañías japonesas que los han mandado a mandar por un tubo y me alegro que han querido volver a sus raíces y pues ahora hay chichonas en videojuegos y que haya más y tíos sin camiseta también quiero por Dios quiero a tías chichonas con un poto gigantesco y quiero a tíos sin camiseta por favor y gracias sí aplausos dije chichonas también algonas güey no mames en trajes entallados yo sé suena como una sorpresa pero pues la naturaleza está sanando Diego luego ves a youtubers españoles quejándose porque hay chichis en videojuegos que no sé qué les pasa a los youtubers españoles yo lo siento de verdad no me siento identificada con ellos vale yo soy de España pero nada que ver yo no pienso así viva el Final Fantasy 7 revirt Dios mío han arreglado todas las cagadas argumentales que tenía Final Fantasy 7 original y no me va a bajar nadie de ello nadie y el 26 de abril traigo aquí el Stellar Blade a disfrutar de culos joder y demás cosas pero primero los culos y luego ya lo demás y vive al Nike joder pero sí no entiendo qué les pasa a los youtubers de aquí de España que son súper woke y no entiendo por qué no lo entiendo y encima woke mal la naturaleza la naturaleza está sanando luego ves a youtubers españoles quejándose porque hay chichis en videojuegos y la gente se alegra por eso entonces te das cuenta de que sí ha permeado mucho esta cultura de sentirse mal por disfrutar videojuegos yo apoyaría mucho los videojuegos en este país y que se vieran mejor de cómo se ven por eso también os he dicho muchas veces que yo pienso que muchos youtubers de aquí son rebotados del cine que realmente querían dedicarse a cosas del cine ya fuera críticas ya fuera a hacer pelis ya fuera a hacer así y no han podido entonces han terminado los videojuegos y no les gustan los videojuegos por eso directamente lo hatean todo el rato y por eso ves a gente en vez de diciendo oye que bien me lo paso en Dark Souls que los los bosses me patean el culo 80 veces pero le he ganado a la 81 a decir deberían de meter el modo fácil porque como soy periodista no tengo tiempo para jugar a videojuegos pues no juegues pues no juegues ya está no pasa nada tío ya lo jugarás en un futuro si tienes tiempo pero no digas que tengan que meter el modo fácil y lo mismo el montón de youtubers que están diciendo el es que un juego de 60 horas es demasiado largo los juegos deberían durar 12 o 15 como mucho es demasiado 60 horas yo no tengo tiempo pues no lo juegues no lo juegues no pasa nada tienes trabajo tienes estudios tienes que jugar otros juegos no lo juegues ya habrá tiempo en un futuro pero no te quejes de que son largos o sea si no te gustan los videojuegos admítelo dilo no me gustan ya está mira no pasa nada lo sabemos pero no lo admites y arreglado no hay problema pero es que estoy harta de ver a gente en el medio que no le gustan los videojuegos y encima exigen que les bajen las horas y les metan dificultades fáciles estoy harta hay un punto muy clavado en el cual ni siquiera he metido la punta del dedo del pie en donde pues básicamente las compañías se rigen bajo un sistema criterios ESG que en los últimos años pues ha tenido un aumento bastante considerable en todas las compañías en el mundo que pues básicamente son el desarrollo sostenible en el medio ambiente en lo social y en el gobierno los conglomerados les dan bonos a las compañías y esas compañías a su vez a sus compañías más chiquitas y a las compañías de la compañía de la compañía bueno ahí me entiendes les dan bonos dependiendo de la calificación que los bonos ahí el problema cuando ya estamos metiendo el tema de los bonos ahí está todo el problema de que estén aprovechándose para meter la cabeza a la industria meter inclusión a puñetazos y meter un montón de problemas que no no tiene nada que ver con los videojuegos tienen estos puntos de desarrollo y estos puntos de desarrollo se traducen en puntos de desarrollo más inversión pero más inversión inversionistas que no tienen ni puta idea de videojuegos metiendo dinero a la industria si tienes más puntos de desarrollo no hay nada malo en eso pero nada todo bien todo tranquilo si sigues el caminito te das cuenta de que todo llega a donde mismo a blackrock y a vanguard y no sé si a ustedes les suenan algunos cuantos logos que aparecen por aquí o sea básicamente todo en este mundo globalizado digo no creo que suceda no suena demasiado distópico eso suena como una teoría de conspiración ¿no? si suena muy conspiranoico pero es que está ahí si ¿no? pero bueno ustedes díganme que opinan al respecto también gracias a CyberGhost VPN por haber patrocinado a este vídeo y si están buscando un VPN tengan CyberGhost cuatro meses gratis con un 84% pues eso gracias a Bravo Gabo por esta empresa está arruinando a los videojuegos se agradece un mogollón por el vídeo que se ha que se ha hecho que está cojonudo ahí lo dejo si oye ruidos de fondo es mi gatita que nadie se asuste no está pasando nada malo la tengo dando vueltas por aquí que ya se ha despertado la siesta y está de aventuras y gracias Erisos por haberme acompañado espero que os gustara mucho y nada esperemos que en un futuro todo esto se termine y los videojuegos vuelvan a su cauce porque de verdad es una cosa ya súper cansina que es que encima ni siquiera hacen la inclusión bien y uno acaba hasta el toto así que muchas gracias Erisos por acompañarme con ello que no 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 no